bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado sobre dónde lleva la electroválvula del turbo o solenoide también llamada n75 en los vehículos del grupo VAG vuestro motor a ver es muy sencillo mirar bueno aquí tenemos uno pelastra tenemos el turbo roto está desmontado os tenéis que fijar en ese pitorrito que lleva el actuador del turbo porque ahí va conectado el tubo de vacío vale ahora os enseño el tubo de vacío que está aquí lo tenemos suelto ese es y lo único que tenéis que hacer es seguir el recorrido del tubo de vacío como digo que va conectado al actuador del turbo aquí he aprovechado que tenemos desmontado el frontal del coche y se ve bien mirad habéis visto a dónde llega ahí tenéis la electroválvula del turbo o solenoide ya veis que es fácil encontrarla esto es igual en todos los vehículos en algunos os va a costar más por la posición en la que se encuentra y en otros pues os costará menos pero ya veis que es muy sencillo encontrarla sólo tenéis que seguir como digo el tubo de vacío que sale del actuador del turbo y que va a ir a la electroválvula vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal flood youtube i son vs 2 2 2 2 y 2 Gracias.